Cali a defender su lugar entre los 8 Hola, sean bienvenidos a esta Tepor Kali News Bueno gente, empezamos con noticias así Cali sale a defender su lugar entre los 8 y Quindillo a evitar el descenso Los azucarados dependen de si mismo para jugar los cuadrangulares finales Depor Kali endereció el camino a Manuel Rafael Dudamer con 27 puntos Dependiendo de si mismo para alcanzar la clasificación a corangulares de la Liga Betplay Semestre 2021 este domingo a las 8 y 10 pm recién por la Maseca Aunque Tio que también llegó urgido de un buen resultado para seguir con vida y evitar el descenso Jugar en casa no ha sido sencillo para el cuadrangular de León Aunque a partir de la llegada de entrenador venezolano Las cifras han mejorado la motivación por lo alto para enfrentar el punto Hay un factor positivo y es que Dudamer encontró una formación tipo Una buena mezcla entre experimentados y algunos canteranos Como en la tierra del derecho Juan Esteban Franco Que recibió el visto bueno para reemplazar a Juan Camilo Angulo Las victorias consecutivas mantienen una racha de los azucarados Que gracias a los buenos momentos de Hernán Menose, Jorge Masigne, Andrés Colorado, Teofilo Gutiérrez, Green Velasco, Ángelo Doríguez Han marcado diferencias y han esperado que dejar el periodo de John Vázquez recuperando su potencial Andrés Colorado es el jugador que impulsa el equipo de mitad de cancha Pero también tiene unos problemas para defender Filtrar el varón con claridad y cuando puede de igual forma Convertir como lo hizo en la fecha pasada con su doblete ante el Huila Así que lo que está buscando este domingo también afirmó el objetivo son los tres puntos He muy preparando el equipo para este partido ante Quindío Teniendo en cuenta que sus cartescas priorizamos nuestra mentalidad como equipo grande independiente del rival Añadió que no nos podemos desviar de nuestro objetivo Después de un triunfo como instante 5-0 hay que fristar al plantel Después de la exigencia vuelve Y seguimos trabajando con mucho más fuerza y determinación Este Quindío que dijo Oscar Héctor Quintana no cuenta con la plantilla de Lugo Pero en cambio tiene un jugador muy labores y solidarios que han puesto contra las cuerdas A otros connotados del varón pie colombiano Otro aspecto teniendo en cuenta que suma 22 puntos Y pierde ante los verdes y blancos que harán el milón de cualquier opción de clasificar con alto riesgo de descender Ya que salen a 6 unidades de patria o te la derrota 1x2 de Envigado Como el local ante once de Calde le dio luz Desperse para soñar con un escuadrón Un total de 20.000 espectadores quedaron habilitados por el comité local de fútbol Lo cual hago un buen acompañamiento También se decidió desde que este partido de 10 horas en adelante Sigue carnet de vacunación al ingreso del estadio de Palma Seca Con una boleta acompañante de compra de varietal Adulto puede ingresar con un niño con un niño entre 5 a 12 años Datos previos del partido Deportivo Calia ha ganado por golear en los últimos dos encuentros Deportivos Quintio en la Primera División 4-5 se harán en 2013 anotando la misma cantidad Y aguarda sus 8 duelos previos Ante ellos combinados 5 victorias, 1 empate y 1 derrota entre el año 2009-2012 Deportivo Calia ha ganado sus últimos 3 partidos en la Primera División Segundo semestre 2021 y busca 4 victorias seguidas en la categoría Por segundo desempeño, 4 victorias en febrero Quintio acumula 3 partidos sin perder el torneo en triunfos y empates Y busca en las armas de 3-3 por primera vez desde agosto-septiembre del 2012 Cuando hizo 4 victorias, 3 empates Deportivo Cali promedio 13.4 remates por partido Con la cruzada que es el equipo de la Liga de Plexi Segundo semestre 2021 que más remate En promedio más cerca de la portería al rival 17.2 metros con el promedio en la competencia 19.9 Quintio promedio el 36.1 en posición jugando fuera de casa en campeonato En ninguno de los 8 partidos de disputas Comenten tuvo más pelota que su rival El partido será este domingo 7 de noviembre Estadio Palma, cerca del partido de Cali 8 y 10 PM, transmite a Buenas Formadas Árbitro Luis, Madoreal de Bolívar Asistente David Fuentes Cesar Y Germín Sur Calderón de Bogotá Toda la formación del Deportivo Cali Tenemos Guillermo de Amores Juan Esteban Franco Hernán Menoso Jorge Macila Edwin Andrade Joan Valencia Andrés Colorado Ken Velasco John Vázquez Teofelo Gutiérrez Que no de Liga Jaron Preciado DT Rafael Tú también Bueno gente, el Cali sí o sí tiene que ir por los 3 puntos Para ya ir clasificando entre los cuadrangulares Y poder, la posibilidad de poder estar entre los 4 primeros Sí, ya se le dieron dos resultados Pues que ganó Alianz Y que Pereira no pudo ganar Faltaron los resultados de Junior Y Tolima que empate No sé que Cali puede meterse entre los 4 primeros Y al final terminar como cabeza de serie De una de las llaves Ya veremos cómo le va el Deportivo Cali Contra quien dijo Pero con esto gente Llegamos al final de la noticia No olviden como siempre Like, comentarios, suscribiros Suscríbete a todos mis redes sociales Como siempre están acá Bajo en la parte de la descripción de este video No olviden darle a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando yo esté subiendo un video nuevo Yo me despido por el día de hoy Y nos encontraremos en una próxima ocasión Adiós